Llama a Ombudsperson Nacional a que Derechos Humanos sean el eje del nuevo gobierno mexicano. Derechos Humanos de Puebla firma convenio con Sistema Estatal Anticorrupción. Entregan la presea Michoacán al mérito en Derechos Humanos. Cumple oficina regional de Costa Rica 15 años en promoción y defensa de los derechos humanos. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Durante la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional afirmó que los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación del país, ya que el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Esta meta de legalidad y fraternidad hace necesario que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos, que se respete la pluralidad y el disenso, que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante, que se respeten el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas, que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes sino como condiciones que deben superarse si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes, que se respeten la constitución y las leyes como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo. Así lo expresó el Ombus Perso Nacional Luis Raúl González Pérez en la ceremonia en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al doctor Héctor Fixamudio y otorgó mención honorífica del Premio Nacional a la señora Tita Radilla, víctima e incansable luchadora social. El presidente de México, Andrés Manuel, ratificó la convicción de su gobierno de no promover la violación de derechos humanos ni proteger a quienes incurran en ello, además de que aceptará y cumplirá todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y respetará la autonomía de este organismo. El premio fue recibido por Héctor Fix Fierro, hijo del académico, investigador, universitario de excepción, humanista y por derecho propio, uno de los pilares y referentes indiscutibles del desarrollo y la consolidación de los derechos humanos y sus mecanismos de garantía en México e Iberoamérica. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla firmó un convenio de colaboración y carta a intención con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y con el Comité Estatal de Participación Ciudadana, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de información para el desarrollo, fomento y difusión de acciones en materia de derechos humanos y combate a la corrupción. Para cumplir con el objetivo de este convenio, los organismos públicos se comprometen a desarrollar conferencias, seminarios, congresos, diplomados y foros, actividades con enfoque en derechos humanos y combate a la corrupción, además de intercambiar información dentro del ámbito de sus respectivas competencias y dentro de la normatividad en la materia. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó la presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2018 a Luis Ventura de la Rosa Orozco por su labor en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. En la ceremonia, el Ombudsperson Michoacano Víctor Manuel Cerrato y la diputada María Teresa Mora, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso de ese Estado, hicieron la entrega del galardón a Luis Ventura, quien recibió la presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos y agradeció la distinción y se comprometió a trabajar para lograr un Michoacán incluyente. Es fundador de la asociación Juntos por la Inclusión, AC, desde la cual trabajó para fomentar el reconocimiento de las personas con discapacidad y por la accesibilidad de este sector en los espacios públicos. Más de 49 mil solicitudes de intervención ha recibido la Oficina Regional Brunca de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica en 15 años de ofrecer servicios de defensa y promoción de derechos humanos. La eficiencia en la prestación de los servicios públicos, el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social son algunos de los derechos violentados que han sido atendidos en la sede de la Defensoría ubicada en San Isidro del General Pérez Celedón. Para celebrar los 15 años se realizará una feria de derechos el próximo miércoles en el Complejo Cultural San Isidro del General, donde se contará con la presencia del Defensor de los Habitantes en Funciones, Juan Manuel Cordero y autoridades locales. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!